Señoras y señores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, signora, signori, ositoco, ositaca. Iniciamos aquí una nueva emisión de nuestro programa La Hora de la Nostalgia. Nostalgia Hour. L'heure de la nostalgie, l'hora de la nostalgia. Ositoco, ositaca. Son ya muchos los artistas que han pasado por la Hora de la Nostalgia, pero hemos recibido innumerables pedidos de nuestros oyentes solicitándonos la presencia en nuestro programa de un gran artista. Aunque sea uno. Y hoy hemos podido complacerlos por fin. Tenemos esta noche una visita que nos llena de emoción y de recuerdos. Se trata de un artista querido, respetado por todos ustedes, famoso autor e intérprete de célebres temas de los años 20, tales como Plánchame las Polainas, Vuelvo a ti, pues no encontré nada mejor. La canción que le dedicara a la hermosa actriz Débora Duncan, titulada Débora, la pasión me Débora. Y tantos otros temas que hicieran las delicias de varias generaciones. Ya sé que todos saben de quién estoy hablando. Tengo el inmenso orgullo de presentarles, con su elegancia, sus canciones, su emoción y sus recuerdos al gran José Duval. Señor Duval, qué alegría tan grande tenerlo esta noche con nosotros en la hora de la nostalgia. Muchísimas gracias por haber venido. Qué emoción sentimos lo que lo hemos visto tantas veces en el teatro. Cuántos recuerdos que se van a amontonar. Díganos, señor Duval, ¿no lo asalta de vez en cuando la melancolía, la memoria de las cosas perdidas? Es que justamente lo que he perdido es la memoria. ¿Piensa usted que su arte ha evolucionado en tantos años? Uy, si habrá evolucionado. Uy, si habrá evolucionado. Permítame. Uy, si habrá evolucionado. Es una palabra que me cuesta. Sí, yo, cuando comencé, era lo que se llama un típico artista de... Un artista de... Music Hall. Ah, Music Hall. Sí, no, lo que pasa es que a veces... Y se me sale. Pero luego, con los años, mi estilo se fue... Mi estilo se fue... No, se fue enriqueciendo. Y vea el secreto para una carrera tan... ¿Qué? Para una carrera tan... Para una carrera tan prolongada, gracias. El secreto es haber sabido mantener el equilibrio. Pero una vez que usted mantiene el equilibrio... Ah, fantástico. Ya no saben qué inventar. ¿Y cómo es que sigue actuando todavía? Eso es lo que todos se preguntan. ¿Cuál es el secreto? Ah, sí, el secreto. Escuche bien. No, no se preocupe, no es que la mano tiemble. No, no, lo que pasa es que el resto está quieto. El secreto es... Siempre se tiene... Buenos días. Señor Duval, escuchando su voz es inevitable que acuda a nuestra memoria a alguno de sus innumerables éxitos. Como por ejemplo, Janet. Uy, sí, Janet, claro. Bueno, Janet hizo furor porque como... Lo que pasa es que en esa época las estrofas venían de... ¿Cuál? Janet. ¿Por qué no nos canta aunque sean unos compases de Janet? Ah, sí, compases, sí. El señor José Duval en Janet. Janet, 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 cuando pienso en ti me agita la emoción. Janet, 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 cuando pienso en ti yo pierdo la razón. Janet, 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 cuando pienso en ti me duele el corazón. Por eso nunca pienso en ti. Hablemos un poco de su juventud allá por el siglo XII, por 1912. De sus primeros romances, de su relación con la hermosa bailarina Brigitte Cocó. Ah, Brigitte Cocó, sí. Bueno, Brigitte Cocó era mucho más joven que yo. Sí, todos son mucho más jóvenes que yo. Y nunca voy a olvidar el día en que me dijo José, porque ella me decía José. ¿Por qué? Sí, porque me llamó José, ¿cómo quiere que me diga? No sé, porque no le... ¿qué le pasa a este...? Me llamó José, me dijo José. Me dijo, José, pronto seremos tres. Iba a tener un hijo. No, iba a tener un amante. No, ya para ese entonces nuestro hijo tenía cuatro años y era... Y era... Music Hall. ¿Cómo una criatura va a ser Music Hall? Oiga, de verdad me preocupo a usted, joven, ¿eh? ¿No quiere que le recomiende mi pediatra? No, nuestro hijo era muy travieso. Y no le gustaba, como todo hijo de artista, no le gustaba irse a dormir temprano. Entonces yo le cantaba para que se durmiera. Le cantaba, hasta que un día me dijo que prefería que le pegase. Todos recordamos aquella hermosa canción que usted compusiera especialmente para ella, titulada Solos, Brigitte y yo. Nos encantaría recordarla. Sí, a mí también. El señor José Duval. El señor José Duval. Pasa el tiempo y al pasar... Ay, pero me sopla mal usted. Pasa el tiempo y al pasar... Borra el antes y el después. Borra el antes y el después. Pero nunca hay de olvidar... Lo que ocurrió aquella vez. ¿Qué ocurrió? Entre rosas y gladiolos... Entre rosas y gladiolos... Cuando el sol apareció... Estábamos al fin solos... Solos, Brigitte... Y yo... Solos, Brigitte y usted... No, 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 yo, usted. Ah, claro. Solos, Brigitte y yo y usted... No, señor Duval, estaba usted solo. Se ve que Brigitte no había venido. Y allí estaba solo yo... Con el cielo por testigo... Junté coraje y exclamé... Quiero casarme conmigo. Muchísimas gracias, señor Duval. Bueno, para ir terminando ya con esta entrevista... Sabemos que está escribiendo un libro. Ya le han contado lo del libro, sí. Justamente, mire qué casualidad... Esta mañana estuve en la editorial... Porque tuve que ir ahí... Está refrescando, vio. Sí, claro. El médico me dijo que me cuidara. Yo por eso siempre ando con el sobre todo... El sombrero, la bufanda... Guantes, invierno y verano. Bueno, a veces tengo un poco de calor... Pero la salud es la salud. Yo le aconsejo a usted también que se cuide... Porque a nuestra edad ya... Hay que tener algún cuidado... Porque además el médico me dijo nada de alcohol... Solamente, bueno, si uno se lastima... Se pasa un algodoncito con el pelo... Digamos, no abusar. Bueno, Iván estaba... Que el frío, que sí... En cualquier momento... Me encontré con un amigo... Al cual hacía mucho tiempo que no veía... Y ya, bueno, él tampoco me veía a mí... Lo que de alguna manera compensa, ¿no? Él... Uy, sí, un amigo de los viejos tiempos... Me acuerdo con él... Como cuando todos tomábamos copetines... Allá en Carlos Pellegrini... Con Carlos Pellegrini... Y me cuenta... Pobre que tiene una hermana de él... Que está desmejorada, me dice... Y yo pienso... ¿Cómo será? Nunca fue gran cosa... No, no se lo dije a él... No se lo dije a él... Porque pobre, ¿para qué tengo que hacerlo sufrir? Porque una hermana... Esas cosas... A lo mejor todavía piensa que es cazadera... Bueno, está un poco grande ya para esas cosas... Y entonces... ¿Usted la conoce a la hermana de mi amigo? Y entonces, ¿para qué me cuenta todo esto? Mire, lo voy a sacar de esta situación embarazosa... En la que se ha metido en este jardín... Le voy a dar una primicia... Estoy escribiendo un libro... ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? El libro... ¿Qué libro? ¿Sabemos que está escribiendo un libro? Ah, sí, discúlpeme... Como yo tengo varios libros escritos... Sí, sí, yo ya los compro escritos... Sí, yo voy a la librería... Le digo, denme un libro... Pero que esté escrito... Le digo... Porque sí, un libro si no está escrito... La verdad no me dice nada... Es como... Como si le faltara algo... Entonces... Le... Le... ¿Sabemos que está escribiendo un libro? Y dale con el libro... Mire... Vamos... Cambiemos de tema... ¿Sabes una cosa? Estoy escribiendo un libro... ¿Cómo se llama? José Duval a sus órdenes... No, no... ¿Cómo se llama el libro? Y qué sé yo... Se lo llamaré... ¡Libro! ¿Cómo se titula? Ah, cómo... Y bueno, si quieres saber cómo se titula... Pregúnteme eso... El libro se titula... Memorias... Y debe haber escrito unas cuantas cosas... Acerca de su turbulenta relación... Con la hermosa Débora Duncan... ¿Se está riendo o está llorando? Estoy tosiendo... Débora Duncan... Qué hermosa mujer... Y lo sigue siendo... Mire que... Sí, ya... Todavía... Hace poco he leído en el periódico... Que ya... En mayorcita y todo... Ha sido elegida... Miss Aniversario... No, no... Lo que usted leyó fue... Miss Aniversario... Acabo de recordar... Así de golpe... Débora Duncan... Yo a Débora... Las conocí... En los comienzos de mi carrera... Yo a ella la conocí... En el... En el... En el 20... 30... No... En el Music Hall... Todos recordamos... Aquella hermosa rumba... Que usted compusiera... Especialmente para Débora Duncan... Esa guaracha... No, no, no le permito... Cuidadito... Esa rumba titulada... Muévete muchacha... Entonces terminamos... Escuchando... ¡Muévete muchacha! Muévete muchacha... Muévete mi amor... Bailemos sin cesar... Bailemos sin descanso... Este ritmo cortador... ¡Oh! No se olviden de suscribirse... ¡Suscribite ya! Muévete muchacha...